Tienen otra pared, tienen pared, tienen pared Yo estoy bien, yo estoy bien Dale, avance, dale guacho, dale Dale, 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 dale Guarda, guarda, guarda la granada Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda Guarda que el defecto Le mandamos, le mandamos, dale, dale, dale Baje uno, baje uno, dale, dale guacho, dale, 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 dale No, me bajó el otro Eh, pará, pará, que queda gente Queda uno de mi escuadra, queda uno de mi escuadra Tranqui, tranqui, tranqui Vení yo, curalo Curalo, curalo, yo No, no, no pierden el PP No, gato, cubran, cubran, no se distrae Eh, están acá, están acá andan Están arriba, están arriba Guarda, 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 guarda No se regale ninguno Están ahí, Tommy, están ahí, Tommy, gato, están todos ahí No, gato Tranqui, boludo, no se regalen ¿Están rusiando? No, 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 ya arrojaron Están arriba, están puestos, gato, no callan Rompale esa pared Andá más por derecha, así nomás para abajo, gato Más para abajo, rompale el hielo, rompale el hielo Andá más para izquierda, Santi Más para izquierda, perro, el clase Veníte, neutro, veníte, veníte Amigo, veníte Tengo verdura, tengo verdura, gato No, gato Rosián, ayúdalo Rosián La otra es 4, gato, que onda Quinto, gato ¿Cuántos son? Sí, 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 sí No, guacho, me huean No, 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 no Triste que huele, no, 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 no Tanto, están todos acá, ¿dónde están? Estamos abajo, no es otro, boludo Bájalo, bájalo, bájalo Vienen a salvar, vienen a salvar Bajó uno Eh, parate, parate, sirve, dale Parate en la air No, guacho Casi bajó ¿Cómo? Caen antes del pepe, guacho ¿Para qué saliste yo, Gato? Porque estaban adentro de la casa, ¿eh, culo? Buena, buena, sirve No, tiene por ahí Parado No, no, no No, de caso Pues tenemos que subir todos por izquierda, ¿eh? Porque hoy tiene toda la zona, ¿eh? Tengo cuidado ven tome ven tome ven tome ven tome ven tome ven tome enlazo paredes debajo sin miedo sin miedo tambien tambien los tenemos aca los tenemos aca están rollando los agarramos arriba dale a la roca dale a la roca baje uno baje uno baje uno baje uno dale pingo muerto esto dale dale baje uno baje uno buena guacho sonre la otra cuadra si matamos a dos es buzón no guacho no no lo baje a tu tu listo tu ya no te va a ganar no 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 Michael pal como van a ver directo eh aquí le ten directo frente también y qué mierda que replacing cleaning pero nramer y aquí le volvió nada que ver que tiene en pin no se de mierda toda fx este rupees cada y Juana a un versus fácil, sin pelea y para qué se regalan, digo mmm aquí se va del team Fukito dejen un huevito aquí se va del gol y no puede decir nada pero no sé si era verdad o no voy a seguir escuchando el verso tranqui Gato, que después hay que cierra para acá no, pero si le fueron tan de vuelve para ahí es porque cierra ahí Gato, vieron radar Gato, fue, vamos a subir vamos a subir por izquierda, vamos a pelear amigo, después se nos va vos decís que ya llegaron ellos arriba, sí, no bajé uno, bajé uno, bajé uno, bajé uno, remontamelo bueno, bueno, Duque bueno, Duque Sandy, yo tengo siete paredes yo tengo cinco me canso de poner paredes están en el camino, Santi pará, pará, pará pará, pará pará que me voy a poner pará que me voy a poner maicena pará que me voy a poner maicena están en el camino, culio sí, por qué ahorita seguimos, seguimos, seguimos por acá, por acá, Santi desjuntamos otro, desjuntamos otro mirá lo voy a hacer la pierda lo quemamos, lo quemamos lo tenemos que quemar, entre todos Gato rompa, rompa, rompa rompa, rompa rompa Gato están acá las carpas, están acá las carpas venga, Wacho, venga, venga una carpeta, solamente dos, veo rompí en la carpa, rompí en la carpa de uno, fue, boludo que se caiga, que se caiga mandale mecha, mandale mecha está en el tenivel, está en el tenivel no, 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 no ahora voy a tirar un par de ganadas venga, Wacho, lo que están del otro lado desnivel, amigo desnivel, desnivel, desnivel siguen desnivel, Marcos no, Wacho no, Santi dale, seguimos avanzando siguen avanzando, no corten, no corten no corten, no corten, que si no van a quedar en nada dale, 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 segundelo, Santi no, ya te rellaron el granada, boludo dale, Wacho, dale, amigo baje uno, baje uno, baje uno, baje uno no, Wacho, bajame Tommy, te la pasaste rompiendo paredes, boludo baje uno, baje uno si, gato, te rellegaste en el rolleo, gato baje otro, baje otro, baje otro dale, Dely, toma toma, anda a pelea, boludo toma, anda a pelea, anda a pelea no lo van a revivir, baje a dos en PP, no lo van a revivir no lo van a revivir toma, dale, dale,berry, boludo dale, gato, dale, Duque dale, Duque, te re gato, agirá, Gato, amigo Se quedaron una banda, Gato Se quedaron muchos, pero en Gato éramos cuatro En las que éramos cuatro contra siete, boludo No, Gato, amigo Amigo, ven Mirá, Gato, me lo recogí, amigo Mirá, Gato, mirá, mirá Mirá también por no ser algo Porque hay gente que se regala, Gato Joco, te rapuraste, hijo de puta Si, pero igual no es el culo, se regalan, boludo Nada que pegue Pero si estábamos todas las actas así, digamos Ah, amigo Uno más Mejor de cinco, boludo No, Gato, era uno más Sí, pero boludo Ah, boludo Era más peleada ahí, nada que ver Cómo se quedaron, boludo Lo que la baja es que siempre perdemos verso Porque hay gente que se regala, boludo Y por cosas obvias, boludo Por cosas obvias, gato Mirá qué gato que so Mirá eso, gato Mirá eso, gato Qué hijo de puta No hay que ver cómo se llegaron, boludo No puede empezar poco Pego una banda Sí, pego una banda Pero ahí estaba rompiendo paredes nomás, boludo Los demás estaban peleando Y ahí estaba rompiendo paredes Qué gato te plato, mi boludo Y aparte lo vato yo había tirado como cinco paredes para avanzar, boludo Qué paja, bacho Vámonos Pepe Vámonos Pepe Vámonos Pepe